Noticiero El Vigilante Esta es la última noticia en Farándula Internacional Los Mercenarios 4 estaba destinada a ser entre 15 y 17 millones de dólares en su primer fin de semana en Estados Unidos, algo que no ha podido cumplirse decepcionando a propios y extraños en su primer fin de semana en cartelera. Los expertos en análisis comerciales de Hollywood esperaban que la cuarta entrega repitiese lo obtenido por la tercera entrega, con 15 millones de dólares, algo que ocurrió hace más de nueve años, pero no ha sido así. La cuarta entrega de la saga con Stallone y Jackson-Stayton ha quedado muy atrás de las más pesimistas prevenciones, aunque lo cierto que la tendencia de los mercenarios ha sido a la baja desde hace años, convirtiendo a la cuarta entrega en un fracaso histórico para la saga.